humilde setup nada muy básico o sea nos ponemos a verlo y nada lo mismo que tengo yo puedes participar claro que si hombre participa gustísimo tenemos las fotos de tú y yo juntos en un futuro cuando nos casemos me gusta me gusta porque nos vamos a casar luego me voy a quedar todo tu setup y nos vamos a divorciar va a ser ese el procedimiento no sé dónde está tu silla pero me gusta mucho lo limpio y lo higiénico que eres con el tema del suelo esta parte de aquí no me gusta tanto porque odio cuando se salen los libros pero por el resto todo bien muy recogido pero muy muy recogido la caja es porque no aquí va la cámara que mierda es esto bro me gusta mucho en plan muy recogido alfombrilla puto gigante como a mí me gusta madre mía mando con setup exclusivo de mando una planta para sentirte así como un poco dentro natural en plan vives en tu puta cueva de niño rata sabes aquí sumido en la incertidumbre sabes y automáticamente me pongo una planta para decirle a mi madre que al menos salgo de vez en cuando sabes coge un poco de tierra te la echas encima y dices mamá mamá que he salido a la calle mírame estoy lleno de tierra no y si no lo entiendo una planta donde no sé la tienes que regar encima de la mesa con todo el setup tan guapo que tienes pues lo veo poco lógico que tú te quieres sentir bien por ver a tu mujer que está muy bien que te cuelgues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis fotos con tu pareja está de puta madre bro pero y si la ves porque chaval esto mide ocho metros una EVGA que, que, que gráfica tienes bro en concreto si se puede saber o sea esto de aquí que es esto de aquí que es para dejar los porros esto es para dejar los porros tío ¿no? RTX 3080 vamos igual que yo de madre puta de madre puta el setup de luces no sé como no te quedas puto ciego yo me lo tengo que poner aquí porque si me quedo todo el día mirando estas luces me da un infarto mirad chicos aprended de él que tiene una regleta con botón hay que aprender es un reloj táctil yo no sé si es un reloj táctil ¿dónde está la pantalla? porque yo veo una C y se le apaga todo eso es verdad eh cuidado Jefferson está diciendo una realidad pero tenemos dos regletas aquí un ladrón ¿tienes una regleta enchufada a otra regleta? ¿eres bobo? ¿eres bobo o qué? ¿eres bobo o qué? pero yo es una cosa que dejo ahí setup 10 de 10 sobre todo porque va de menor a mayor me encanta a mí el de menor a mayor me gusta ¿por qué? porque más se ha notado que ha ido de principio a fin chavales o sea de la primera vez su primer ordenador tenía esto luego pasó a una curvilínea y luego a una elocuente ¿sabes? en plan curvilínea y elocuente ¿sabes? ya has mandado tu setup de puta madre a este setup le voy a dar a ver le voy a dar un 10 chavales ¿qué os voy a decir? ¿qué digo yo? ¿qué digo yo de este setup? no puedo criticarlo a nonanara me hallo la madre que le parió la madre que le santo parió es que la mesa está es que una mesa grande y espaciosa da la vida chavales lo que pasa es que ahora mismo estos son tus ventiladores que imagino que realmente van adheridos enganchados a lo que viene siendo la torre que no están dentro de la torre ¿verdad? yo creo o sea tus ventiladores están dentro de la torre o sea tu torre mide dos metros y medio tu torre mide dos metros y lo tienes encima de una puta estantería de mierda pero una estantería de mierda que no está enganchada a la pared y se puede caer en cualquier momento tampoco ¿qué te pasa? ¿ves? ya decía yo digo yo en este canal necesito criticar algo porque me has quitado la caja estoy bobo estás bobo tío poca broma loco o sea tienes un setup que valdrá no sé 10k por lo menos por lo menos y me tienes puesto en la puta torre que entiendo que no la quieras en el suelo en una puta estantería de liquea que está encima a su vez de otra estantería porque es que eres bobo es que eres bobo o sea hay una caja una estantería encima una estantería encima de una caja de mierda que está por caerse encima va tu torre o sea es que te doy es que no te doy un 10 por bobo tío no te doy un 10 por tonto ya sé que no la quieres en el suelo pero está bobo tío hostia coolbuster rtx 3080 es en plan está de puta madre tío o sea tienes un setup envidiable loco envidiable pero eres bobo así que te voy a dar un 7 por bobo te voy a dar un 7 pero por bobo esto señores esto señores es un setup humilde vale a ver chavales esto día de la mamá jefferson modo soy gilipollas en plan jefferson otro subnormal otro subnormal vamos a ver chavales me parece muy bien que quieras a tu madre me parece muy bien me parece muy bien en plan de 8 megapíxeles claro por eso la calidad totalmente me parece muy bien pero vamos a ver donde quieres que se te caiga en la pantalla o en el teclado claro eres el sub del subnormal claro aquí somos subnormales aquí no somos suscritos aquí estamos subnormales se te puede caer en la guitarra se te puede joder la caja de la guitarra se te puede caer aquí y se te puede caer aquí yo no sé que nivel de retraso mental y subnormalidad hay en este canal que seguís poniendo líquidos encima de las mesas indignada a yo yo no se he criado así es que me estáis me estáis me estáis enfadando tío y mira la distancia loco la distancia dos deditos dos deditos chavales dos pelos de coño hay de ahí hay un pelo de rabo y al lado está la fuente de poder el que la guitarra la guitarra es la fuente que le da poder al ordenador la guitarra tiene 600 vatios y le da la fuente de poder jodo chaval tú vienes de nardia ¿dónde? el pc está atrás ¿eh? ¡ah! aquí ¡ah! esto aquí claro los 8 megapíxeles no me lo dejaban ver perdona perdona claro 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 o sea o sea del monitor claro 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 bueno en plan a ver no es mala poner el monitor si hay una pared detrás a mí no me parece mala siempre y cuando tenga ventilación a mí me parece GG de puta madre lo siguiente ratón ultrasound sound queda luminoso que parece esto una misión del GTA San Andreas aquí de madre puta lo que pasa es que evidentemente comprendo que no habrá para otra mesa no habrá para otra mesa y yo digo bueno ok boomer lo hacemos así no tengo ningún problema tenemos un teclado gaming pro ultra hd donde no te cabe más que el pro ultra hd teclado gaming puedes hacerte pequeño vale luego tenemos aquí la fuente de alimentación la guitarra por si te aburres un cojón y medio viendo mis directos empiezas estas son las mañanitas que cantaba el rey David y me parece muy bien no quiero ponernos en el suelo creo que ningún pecero en su puta santa vida quiere un ordenador en el suelo nadie quiere tío y el mousepad esto es el mousepad esto así de grande es de la legión es Legolas Legión Legolas Legle que pone ahí el de League of Legends ah yo Legole Legle está de puta madre las cajas de las cajas de las cajas que esas cajas no las has abierto en tu vida y están llenas de cables de un ratón de los años 50 seguro 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 me juego el cuello no sé que mierda es esto parece una cerradura para lo que viene siendo el armario del no por aquí tienes un cojón y medio de cables como si fuera que no los vemos pero la sombra hace mella evidentemente y por favor quita esta puta mierda de encima que me está poniendo negra solo de verla y esto de aquí parece una percha acoplada para que seguramente puedas colgar la taza cuando no la usas o yo que coño sé vale es bien lo veo lo veo veo un setup humilde ahí guardas el no por está claro y aquí pues eso para colgar la taza del asa para cuando no la usas le voy a poner un 4 setup humilde un 3 un 3 me he equivocado le voy a poner un 3 setup humilde hace mucho calor bro hace demasiado esto es la torre imagino ¿no? o sea real puto real me estás me estás chantajeando para para ganar me estás puto chantajeando en plan en serio me peto tío me peto el culo vale chavales bueno luego hablaré con el ganador particularmente ¿quieres al calvito? quiero al calvito quiero al calvo quiero al calvo tiene un pequeño disipador disipador porque calienta mucho la tarjeta y el billete que le da más FPS me peto el culo tío al anterior le vamos a dar es que es el mismo a este de aquí ya le vamos a dar un 5 le voy a dar un 5 a Jefferson le doy un 5 de setup le doy un 5 de setup seguro Fiber mira me voy otro subnormal me dais asco tío poniendo las as poniendo las vamos a ver pero vamos a ver quita el tazón de leche de bol de leche con cereales ahí quítalo quítalo me ponéis negro tío me ponéis negra sois lo peor sois lo puto peor tío ¿cómo hacéis eso nano? ¿cómo hacéis eso? pero vamos a ver pero vamos a ver por favor 2000 años más tarde poca broma cuando os digo que me pongo un cojín para que mi culo no esté tan sudado poquísima poquísima broma que es un coñazo sí tío pero que protejo todo lo que vale dinero también también así que vamos a ver Fiber prosiguimos vamos a abrir el estudio de Fiber que además hasta hace poquito se puso a hacer directo porque va a hacer su segundo rank con Cyberpunk ¿vale? así que hasta que tal vale aquí solo hay dos cosas que odio de este puto de este puto setup dos dos no odio nada más el resto ok ok todos tenemos una mesa cerda yo tengo una mesa cerda así que no soy la más indicada para hablar dos cosas una ya la sabéis la otra me podéis decir alguien que es lo que más crispa de todo este setup que es lo que más os crispa chavales que coño os crispa un cojón y medio el polvo la pantalla en una esquina no solo hay una cosa que odio mucho desde muy pequeña voy a decir ¿vale? que yo soy un poco estoy aquí haciendo parkour ¿vale? porque estoy chafando el cable del internet con la puta silla pero porque no no he tenido tiempo aún de arreglarme mi cable del internet no esto chavales esto esto un CPU funciona muchísimo más despacio ¿vale? cuando lo tienes tienes la pantalla del escritorio llena llena de esto o sea que si tú ves que el rendimiento de tu CPU de pronto baja drásticamente es porque tú no lo tienes todo guardado el escritorio de por sí lo hace ir más lento a mí esto me crispa o sea tú ves mi pantalla chaval vosotros veis mi pantalla y chavales esto es mi pantalla ya está esto aquí estas tres cosas y es porque estos dos juegos los estamos jugando y este porque me gustaría jugarlo y quiero que os lo descarguéis que es gratis en Steam está en modo alfa ¿vale? porque es un poco como la Among Us pero con patos y me hacía mucha gracia entonces no hay nada que me crispe más que ver un escritorio así Fiverr te podría suspender directamente por eso y por esto definitivamente definitivamente por esto y por esto estas dos cosas acabarán conmigo claro una competencia de escritorios de la PC si quieres también lo hago pero vamos eso solo preocupa a los que tienen una CPU muy cierto pero es verdad 40 programas a la vez que no los está abriendo realmente pero es como si fuera que los tiene que abrir a la vez proseguimos vamos a empezar pasamos a analizar la figurita no sé cuál es me gustaría saberlo si me lo dice Fiverr eso que me llevo a ver chavales evidente polvo evidentes euros y eso parece una peseta de los años 30 las pastillitas este es de los míos este de aquí me flipa porque yo lo he estado buscando vale vampir pero si nos ponemos técnico voy a intentar no ponernos técnicos ¿sabes a lo que me refiero? se me ha abierto pues porque porque si porque eres especial pero también es verdad que depende del procesador pero tío si tienes un procesador de mierda que es lo que hemos dicho evidentemente eso no se te abre se te abre para atrás ¿sabes? y pone desinstalando Windows o sea tú abres un ordenador con un procesador de mierda ¿vale? eso y Windows se desinstala el procesador hace las maletas y se va tal cual te lo digo tal cual te lo digo peta el Big Bang se crea de nuevo ¿sabes? o sea me gusta mucho la el yogur en realidad no lo puto odio odio puto los yogures y me encanta que tengas las pegatinas de los yogures oicos del año pasado encima de la mesa bravo porque al menos sé que comes aquí nadie me ha enseñado que come me han enseñado que fuman me han enseñado que beben pero que comen ninguno así que GG Fiber porque sabemos que comes luego tienes esto de aquí que imagino no tengo ni puta idea de que es los cascos unos segundos cascos que tampoco sé para qué porque no sé por qué tienes dos cascos la verdad no tengo ni puta idea supongo que será para uno para ponértelo así y el otro ponértelo aquí no me ha quedado tres cascos como tres cascos como que tres cascos tres cascos uno dos hostia tres cascos loco qué pasa por qué tienes tres la cartera ojo eres fumador eres fumador porque eso para mí parece de la nicotina tenemos pegatinas de Totoro aquí al final mi vecino Totoro justo aquí al final tienes algo que a mí me fliparía tener que es esto de aquí vale que es el brazo para el para el esto vas a contraluz algo que no te va a ayudar nada en los directos porque tienes una pantalla muy grande tapándote la luz no te va a ayudar nada dependiendo de donde pongas la cámara lo digo porque mi ventana está ahí y yo voy a contraluz y llega un momento que tengo que abrir una ventana de ahí para que se me vea la cara y no tener que tirar y luego en plan estoy viendo y evaluando me gusta tu suelo tu suelo así como de antaño la mesa no sé cuántos años tiene pero parece la típica de puta madre que ha costado un riñón y que va de puta madre y que le cae un puto apocalipsis y no se rompe la mesa y luego no sé qué coño es donde tienes la segunda pantalla la segunda pantalla no sé qué es pero parece también así como parece como un reproductor de algo parece como un reproductor de VHS o algo así por el estilo Think Center Think Center ¿qué es el Think Center? ¿me lo podrías explicar? eso sí y quitar el polvo a lo mejor daño no te haría y esto es que estás ahorrando para mi próximo Prime por eso ¡oh! ¡oh! no te iba a poner buena nota chaval te iba a poner buena nota te iba a poner una nota decente pero madre mía Satanás por ahí no pases madre mía a ver esto bueno tampoco me hace falta ampliarlo no soy fan del CPU en el suelo pero entiendo que no hay sitio donde dejarlo y siempre y cuando yo a lo mejor te recomendaría tenerlo un poco elevado poca broma incluso un trozo de madera y ya está es lo que te recomiendo esto de aquí es un Satanás por aquí no entres o sea más vale que no te dejes la ventana abierta de tu casa chaval y te entre el agua esto de aquí me parece un buen ordenador pero no tengo ni puta idea de mucho más no sé qué gastas ni que yo supiera aquí profesional ¿vale? yo cuando os digo no sé qué gastos tío pero creo que es buen ordenador es porque me hago así como la interesante pero no tengo ni puta idea ¿vale? o sea ni puta idea es ni puta idea escúchame por sinceridad te subo la nota y te voy a poner si te iba a poner por la parte delantera de tu ordenador un 6 te lo voy a dejar no te iba a poner un 6 sí te iba a poner un 6 pero por sinceridad y desastre humano te lo dejo en un 6 hasta que limpies ¡Puerco! ¡Ordena eso! madre mía ¡qué desastre humano!